¿Qué es el Centro de Atención al Visitante? Realmente, como bien lo decías, no solamente en el Centro de Atención al Visitante, es tanto del Ministerio como también de la Secretaría de Turismo Municipal y de los distintos municipios, se ve un intenso movimiento turístico en las mismas calles, vemos lo que es el centro de la ciudad, realmente con muchos turistas, y eso es parte de lo que es esta temporada de julio, que se inició el 4 de julio, y va a estar terminando el 31 de julio, y realmente un muy buen escalonamiento que se han hecho las distintas provincias para sus vacaciones, y que realmente viene con muy buenos números para la provincia, hemos tenido estas dos primeras semanas con gran parte o la mayoría de las provincias de vacaciones, en todos los casos se ha ido superando el nivel de estimaciones de reserva que había, la semana pasada hemos tenido algunos puntos muy altos de ocupación en distintos establecimientos en todo el territorio provincial, en algunos se ha llegado al 100%, así que realmente es algo importante para destacar, nos quedan dos semanas muy fuertes con lo que es Buenos Aires, tanto ciudad como provincia, que han iniciado su receso escolar de invierno este lunes pasado, realmente vemos la afluencia turística, sabemos que los vuelos están viniendo con su capacidad colmada, hemos estado ayer recibiendo vuelos en el aeropuerto, y veíamos realmente las expectativas que tenían la gente al llegar a Salta y poder recorrer nuestros paisajes y disfrutar nuestras actividades. El tren a las nubes tiene salidas todos los días, excepto el día miércoles y el día domingo, ha incrementado su salida sabiendo la gran cantidad de turistas que viene, así que realmente es importante contar con este ícono del turismo para la provincia. ¿Y en estos momentos qué ocupación hotelera se tiene en Salta? Los niveles son realmente muy altos, estamos hablando siempre de arriba del 80%, hay que destacar que estas son las estimaciones de reserva, ustedes lo pueden ver, mucha de la gente que está en el centro de atención al visitantes de la Secretaría está buscando alojamiento, así que hay un trabajo de coordinación con el sector privado, realmente para que cada uno de los turistas que viene a Salta pueda encontrar un establecimiento, dormir y disfrutar también de la provincia. ¿Consultarle por una exposición la marca de lo que somos, va a ser en el Parque Bicentenario? El fin de semana también vamos a tener la exposición de Marca País, que es esta marca que ha institucionalizado el Ministerio de Turismo de la Nación a través del ImproTour, de mostrar aquellos íconos y productos emblemáticos de la provincia, de la Argentina, es con lo cual se promociona la Argentina a nivel mundial y se ha hecho una muestra de cada uno de ellos, lo cual vamos a tener la posibilidad de disfrutar este fin de semana en el Parque Bicentenario.